Oye, hoy es aniversario luctuoso, me comentabas hace un rato, de don Juan Navarrete y Guerrero. Así es, él falleció, recordaremos un domingo a las 2 de la mañana con 7 minutos, falleció hace ya pues un 21 de febrero precisamente, falleció don Juan Navarrete y Guerrero, ahí lo vemos jovencísimo, fue obispo de Sonora, él fue obispo de Sonora, falleció en el 82, 82, échale cuenta, son 18 más 21, que son 39 años. 39 años de la que se nos fue don Juan Navarrete y Guerrero, y él había nacido en Oaxaca en 1886, y cuando llegó aquí a Sonora, lo dijo muy claro, dijo de Sonora al cielo, esa es su casa, casa, museo, cuando venga y dése la vuelta, si vienen sobre todo de Arizona para que lo conozcan, lo dejaron muy bien, muy bien organizado, muy bien, muy bien equipado, está ese pequeño museo, que era su casa, que era su casa, ahí está, y pues tiene muchas anécdotas, pero su frase era esa, no, de Sonora al cielo, y lo cumplió, y así fue, ya viste ese legado que tiene, ordenó 112 sacerdotes, inició los seminarios, fundó 52 escuelas primarias, dirigió la construcción de 26 hospitales, creó las instituciones Quino, ahí con el padre Villegas, y el asilo de ancianos, el hospital para personas con, que tenían tuberculosis, el San Vicente, aquí nomás en Hermosillo, no digan en otras partes. Qué energía, qué energía, oye Hilario, no sé qué año sería, quizás recuerdes, cuando abrieron su cripta, ahí en Catedral Metropolitana, y la sangre estaba fresca. Así es, no, incluso el cuerpo, el cuerpo no estaba corrupto. Entonces, era una de las pruebas que estaba pidiendo el Vaticano, porque está en proceso de santificación, y pedían una prueba de haber, ver el cadáver, y pues pasó las pruebas, pasó las pruebas, ahí estuvieron, lo desenterraron, lo exhumaron, y checaron la sangre que ya han puesto ahí cerca, que vieron que seguía todavía líquida. Entonces, impresionante. Ahorita ya es diapo, es siervo de Dios. Entonces, vamos a ver, o sea, en un descuido, Don Juan Navarrete y Guerrero. Y Guerrero. 39 años hoy de su fallecimiento. Sí, gran sacerdote, y además obispo queridísimo. Bueno. Bueno.